tranquila cuenta pero no tan rápido por favor bueno desde 5 4 mira para el frente 3, 2, 1 GONJI, eso, vamos eso es bien abre los brazos eso era muy bien, abre los brazos mira para acá eso, bien muy bien, abre los brazos abre los brazos tranquila, no pasa nada muy bien, fresca ¿cómo estás? eso, bien eso era